Ella tiene más historias que años, y carga consigo más decepciones que aciertos, más heridas que trofeos, y muchas más soledades que abrazos. De esos 500 defectos que tiene, 499 le pertenecen, y el otro resto es inventado. Pero no le pesan, porque aprendió a quererlos, a mejorarlos, a llevarlos, así como lleva esa sonrisa en la boca, aunque le duelen los labios. Ella es un sueño de carne y hueso, un ángel de fuego, un universo con alma, un planeta extraño. Es la que le puso coraje a todo cuando el mundo le dio la espalda. Ella, la que está dolida y baila, la que está hundida y viaja, la que tiene miedo y acelera, la que se mantiene fiel y no cambia, perfectamente imperfecta, nada de belleza estándar, distinta a todas, loca, furiosa, rebelde, apasionada. Es esa la que le apagan la luz y brilla más, a la que le tapan el sol y más renace, la que puede ser semilla, árbol, flor y primavera. Ella es la lluvia que inunda cuando llora, grita su dolor, lo irradia, impone, del sufrimiento vuelve a resurgir. La mujer que carga con un cuerpo que a veces no soporta, la que se tiñe de defectos y se inventa en un solo día. Esa rabia de labios rojos que desafía a todas las causas, completa, rota, partida, agria, imperfecta. Se ondea con cautela frente a los ojos del mundo, se estremece en las manos del mismo infierno, dura, áspera, hostil, voluble, amante, grandiosa como la mujer en ruinas. Mujer con sueños, fantástica, única, esa mujer que vive en ti. Esa maravillosa mujer imperfecta que repara cuando sonríe, que es magia y que es arte. Date ese permiso de estar más en el presente sin tanta preocupación. No te pierdas de vivir y disfrutar de tu vida. Tenemos que celebrar a esa increíble mujer que llevas dentro, esa que es pura magia y arte en cada uno de sus matices. Esa mujer maravillosa, imperfecta, la auténtica, la que brilla incluso en sus días más nublados. Esa mujer que con una sola sonrisa puede reparar corazones rotos y transformar un mal día en uno lleno de esperanza. La que no necesita ser perfecta para ser extraordinaria, porque esas imperfecciones son las que la hacen única y la hacen real. Cada una de esas experiencias, cada risa, cada lágrima, forman esa obra maestra que es resiliente, capaz de levantarse mil veces y seguir adelante con más fuerza. Acepta sus defectos con gracia y celebra sus logros con pasión. Así que no te olvides de abrazar a esa mujer que vive en ti. Valora su magia, reconoce su arte y sigue adelante con la certeza de que eres suficiente, en que cada día tienes la oportunidad de brillar con toda esa intensidad. Eres increíble tal y como eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!